Te presentamos Tu Mundo Hoy. Muy buenas tardes, un placer que estés con nosotros aquí en Tu Mundo Hoy. Bueno, vamos a hablar del programa HELP. Ya habíamos hablado de eso, habíamos ido contigo a un supermercado donde... Bueno, mejor tú platícanos, ¿dónde hacen qué? El programa HELP es un programa que ayuda a los niños que están sobre de peso o obesos empiezan de la edad de 5 años a 12 años. Y la intención es tratar que la familia aprenda a hacer poquitos cambios para evitar que sigan obesos y que después vayan a desarrollar una enfermedad crónica, ya saben, como la diabetes o la enfermedad del corazón. ¿Y por qué empiezan a los 5 años? Porque sabemos que desde chiquitos ahí, cuando empiezan los padres y los niños a cambiar los hábitos, el programa se trata de que toda la familia se educa y empiezan a hacer cambios desde muy pequeños para que empiecen a vivir un nuevo estilo de vida. Ya saben que tenemos epidemia de diabetes y alta presión. Alta presión. Pero hablando de nuestra comunidad, ¿ves? Son unas bolas, bolas, bolas de carne. ¿Qué es lo que les alimentan? Y saben que las comidas rápidas, los niños les gustan. Mira lo que la televisión, lo que anuncian y todo eso. Y aparte de eso, también la alimentación en la escuela no puede ser la más baja en grasa. En combinación con que están en la casa, a veces no salen a jugar, no salen al patín, en la bicicleta, están jugando juegos de videos, están en la computer, están con la tableta. Están jugando altas cantidades de grasa y calorías y viven una vida sedentaria. Pero también yo creo que el reto acá es como hacer que los niños tengan esa conciencia de que tienen que alimentarse mejor. Porque el niño en esa edad es la verdad que no está pensando en los beneficios de una buena alimentación. Entonces, ¿cómo convencer a ese niño? Creo que tiene que ser el reto más grande. Y eso sí, el programa Help es único y es bien bonito. Porque el programa Help enseña a través de los juegos. O sea, el niño es activo, participa en los juegos. Por ejemplo, cuando le hablamos del azúcar que contiene las sodas, los refrescos, ellos actualmente depositan cucharadas en un vaso. ¿Cucharadas de qué? De azúcar. Entonces, están mirando, wow, cuando me tomo una soda, un refresco, esto es lo que estoy consumiendo de azúcar, wow. Es bastante. Entonces, ellos empiezan a aprender, ok, ¿y qué hace el azúcar en el cuerpo? El azúcar en el cuerpo empieza a acumular grasa. Entonces, ellos empiezan a hacer esa conexión. Ok, entonces, si me miro más gordito, no puedo correr mucho. Claro. O quizás puedo tener diabetes como mi mamá o mi tía o mi tío. O sea, en sí los niños no piensan mucho en el futuro de esa edad, pero si uno lo empieza a educar y le habla de la obesidad, ellos saben que no quieren ser obesos. Ellos saben que eso no es bueno. Claro. Me parece que lo mejor de todo es que están educando a los papás. Porque ¿quién les dio de comer? Exacto. ¿Quién trajo la pizza y las papitas a la casa? ¿Quién solo quien trae comida a la casa? ¿Quién compra la comida? ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Los padres tienen que ser parte, tienen que ser la mayor parte. Y es porque han hecho, han tomado las decisiones equivocadas a la hora de alimentar a sus hijos. Y este programa... O piensan, por eso hacemos nuestro supermercado, el tour de supermercados, lo hacemos en el Food for Less. Porque muchas personas piensan que comer saludable cuesta mucho más caro, que tienen que gastar más dinero, que tienen que ir a un supermercado en especial. Y por eso incluimos el tour de supermercado para reconocer que no tienen que gastar más dinero, solo tienen que elegir lo correcto, los alimentos correctos.